En un municipio como este que uno, a veces, se da cuenta enseguida si uno lo quiere o no lo quiere. Y la verdad es que, si alguna vez tengo que tomar la decisión de adoptar otro criterio respecto de la candidatura dentro de muchos años, me va a costar muchísimo, porque estoy enamorado de este lugar como nos ocurre a todos. Así que, es una situación. Tengo pensamiento nacional, tengo vocación nacional, trato de colaborar todo lo que puedo en lo nacional y respecto de este problema de la área metropolitana que nos toca vivir, donde nuestros hijos van a seguir estudiando, transportando ese tren, donde vamos a compartir el transporte, el medio ambiente, el tránsito, la costa, esto que compone la capital federal, el gran Buenos Aires, la problemática que se repite en las grandes ciudades. Pero, sigo enamorado de esto, sigo enamorado de poder ayudar a modificar las condiciones desde el lugar de la responsabilidad de uno, creo en la inmediatez y por eso el tema del sanicidio. Así que, no me distraigo en otras cosas, ni sueño con otras cosas, porque ustedes saben que tengo un pensamiento crítico respecto del problema de la baja calidad cívica en la Argentina y la dificultad. Ustedes saben que el caso de la provincia de Buenos Aires no es por gestión, por otro tipo de cosas, por lo cual tengo un pensamiento crítico, es decir, sueño con esto y no tengo, mientras tanto, no puedo soñar con lo que no creo, con lo que me parece que la única manera es cambiarlo, es descentralizarlo, o sea, la provincia es inviable, y hoy día las candidaturas nacionales y provinciales pesan en los programas de entendimiento de muchos reyes, y no por estos contenidos que nosotros estamos relatando, que si cualquiera sea el sector social o cualquiera sea el lugar de la provincia de Buenos Aires, a la gente lo que les pesa son los contenidos, el problema de qué pasa con su vida y qué es lo que hacen los gobiernos con su vida. Pero, bueno, no se decide de esa manera, y yo sigo enamorado de...